Hola mis amores, ¿cómo están? Feliz día, aquí ando con mi mamá, con Nelita Que nos vamos a ir un ratico al mall Quiero ir a comprar un perfumito que me hace falta para una cosa que les voy a contar más adelante Hola mami, te contamos de verdad después Entonces estamos ahora, vamos a ir por carro ya para irnos porque como decía mamá, el tiempo ha perdido Vamos mami ¡Vamos! ¡Vámonos! Disculpen mi voz, ya ves como se dan cuenta, estoy con catarro pero no podemos dejar de hacer mis cositas para ustedes Sobre todo, y ahí te hablaste de las llaves, nos fuimos Vamos Nelita Miren que hermoso está el día, como que hay mucha humedad pero no sé, hay sol ¿Qué pasa? Mira la pez ¡Coca, vamos! Y bueno, ya llegamos al mall, llegamos al The Woodland Mall Vamos a buscar aquí el perfume, estamos aquí en Maisie Pero voy a buscar en varias tiendas a ver si es fundamental el perfume La verdad no sé qué perfume voy a comprar, quiero comprar un perfume que nunca haya olido Usado O usado Para que no me recuerde en ningún momento anterior Y ya les voy a explicar la importancia de esto y por qué lo hago así Uy, aquí se fue la luz Miren qué cantidad de ropitas lindas para niñas hay aquí en Maisie A mí me encanta la ropita que hay en Maisie para lo que es los niños y eso Para los adultos no me gusta mucho como para mí Pero sí para las nenas Y niños también, miren ¿Qué tienes? Hambre dejo Hambre? Ahora vamos a ir a parte de comida, mi amor ¿Puedes usar por comida? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La mamá Ya sabes, ella sí Ay recalcó ¿ 나온as? A mí ¿Qué hay que atrecer al chapa? No te sirve la patita, voy a ver ¿Qué bento? ¿Qué bento? Aquí vamos a la mamá Poder para mi hermano Seban a la mamá ¿Qué bento? Y bueno, les cuento que fui a la tienda, a esta tienda de gafas Además tienen falta unas gafas Y compré estas que son bien bonitas Y sí me las probé, estas sí me quedaron bien Porque las otras que había comprado de ellas Caminan muy grande, o sea que son grandes chicas Y se me caían del rostro O sea, era muy incómodo llevarlas Entonces estas sí me las pude probar y todo Y sí me quedaron bien Entonces son del modelo 3D, pero aquí Son hermosas, en serio, ya me las voy a probar para que vean cómo me quedan Miren qué bonitas se ven Estas las cogí en el modelo mini Para las chicas que tienen la carita así delgadita Así como yo, quedan súper súper lindas Me encantaron, de verdad Y chicas bien económicas Estas nomás cuestan $65 Porque completamente está divina Ay no, me encanta ¿Qué dicen ustedes? ¿Les gusta? Miren la marquita Ay no, yo necesitaba unas gafas así chicas Porque yo tengo como cuando manejo Tengo un problemita en la vista que si utilizo Yo uso siempre gafas bien económicas toda la vida Pero como que ya me está dando como un mareo Dolor de cabeza y todo esto Entonces necesitaba unas gafas que Me ayudarán con la visión Creo que estas están súper súper bonitas Ay no, yo tan así como lo hicieron Y ahí está Nela haciendo el unboxing Mira, sacando las cositas Oye, no me rompa eso mami Sí ¿Por qué? Sí Oye, pero yo te peiné hoy Mira, como tiene sonrisitos Estaba esperando Estaba esperando aquí abuela Que saliera del baño Eh abuela Ahí está la abuelita ¿Ya hizo pipi mami? ¿Tú hiciste pipi? ¿No? Linda Bueno, el recuento del día es que Nela no se quiere comer la papa Qué raro, eh mami Qué raro Qué raro Se la vamos a llevar allá al carrusel Pero no se porta bien Y bueno El leude es que Nela no se quiere comer la papa O que Nela Tú no quieres ir al carrito mami ¿Quieres montar los caballitos? ¿Eh? Bueno, ya compramos el perfume El perfume que compramos No No resultó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí Ella no se quería ir por eso Pero no Mira otro lugar, ¿verdad? ¡Vamos! Gracias, gracias Mira el poquito El poquito Yeah, el poquito Miren el cerdito ¡Porquito! Miren qué bonito Este molde es bien bonito Porque Allá donde está a lo lejos Hay como un pequeño Lago artificial, ¿no? Miren qué bonito Y con Nela Y esto es bien relajante Aquí Yo voy a ver agua y Nela Eso ya mami es como un lago ¿Lo ves? Pero es bien lindo Porque eso ahí se reciben las luces Ya pasan banquitos por ahí Ya no, pero bueno Y bueno, mis chicas Solo compré Unas lociones Que las encontré En rebajas Solo estaban en 6 dólares Pueden creerlo Cada una me costó 6 dólares Y les compré una para mi mamá Y me compré Esta de vainilla Y esta de brillito Para ahora, para el verano Y esta para Tenerla para las manos Esa es cosa que Ni la olí, la verdad Ni la olí Debe estar bien rica Bueno, mis amores Estamos aquí ya en la fila Esperando a Angie Y a mí mismo Buscar a la niña A la escuela Mami Mami, ¿te gustó el regalito Que te hice? Oh, sí Gracias Qué lindo Gracias, ñiquita Me encantó Te gustó, mami Había una promoción Ahorita en Victoria's Secret Y aproveché Leí conmigo Que es una colonia Que te guste Y nada Cogí una colonia Antonella montó ¿Qué montaste, Nela? Uy, Nela Nela montó El carrusel un ratico Y nada, mis amores Aquí estamos ahora Esperando por media hora Porque venimos mucho más temprano Pero normal A buscar a la niña Usualmente siempre La venimos a buscar Como 10, 15 minutos antes Pero hoy nos tocará Aquí esperar un buen rato Así que si tenéis Si tenemos algo que hablar Verón, mi tenés algo que decir Que necesitábamos Una escapadita de esta Era importante Era, la pasamos bien Riquísimo De verdad que nosotras las mujeres Nosotras hasta las chingas Hasta ir a la tienda De vez en cuando Que sea para mirar ¿Verdad? Así mismo Así mismo De verdad que si nos hacía falta Escaparnos Mi mamá Solamente trabaja Y a la casa Y a darme con las niñas Con la casa Y las nenas Que no me sueltan Las niñas Que no las sueltan O sea A ustedes no sé Si les pasará igual Como mamá Que no quieren saber de mí Nela Nela ¿Abuela mala? ¿Abuela mala? No, mala Mala Ella la defiende Ella la defiende Mala No, mala O sea, literal Antonella y Yanji No quieren ir a dormir conmigo Quieren dormir con mi mamá Cuando andamos ahorita en el mall Pero bueno Estas compras No son divertidas No son necesarias Porque si no No puedo cocinar Exacto Así mismo Tenemos que ir a hacer compritas Ahora al Walmart O al Chibi No estoy segura Onde vamos a hacer las compras Ahora de comida Pero no hay nada De comer en la casa Literal Nada Lo que hay en las cositas Hay unos nuggets Que se hace para freír Y eso Y nosotros comemos Llevamos unos meses Y no lo hemos comido Estamos evitando Todas esas cosas fritas Y todo eso Para comer más saludable Como pueden ver Mi voz La tengo perdida Mis amores Y bueno, sí Entonces Nos vemos Nos vemos Ahora mismo Sí Mira, ya estamos con Angie ya Ya recogimos Angiecita Estamos aquí en el Chibi Y vinimos al final del Chibi Sí, me gusta mucho Tienen carros chiquitos Sí, tienen unos carritos chiquitos Pero no Nos vamos a montar Esos carritos chiquitos Esos carritos chiquitos Esos carritos chiquitos Esos carritos chiquitos Ay, es peligroso chiquitos Cogemos una vez Espérate, espérate, Angiecita Ve allí Dame la mano Dame la mano Yo quiero Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Espérense Espérense Ven, Nela Amarito, no Ahora, abuela, me mua Ahí está Yupi Vamos a pasear Ahora sí Ahora sí a pasear Vamos a poner mi cartera aquí que pesa bastante Y ahora sí Bye Bye Nos fuimos Y miren Ay, me encantan los dulces de leche Chicas, miren Sorry, bad No, sorry Miren qué ricura Una vez al año, chicas No hace daño Me encantan los dulces de aquí Miren los macarons Me encantan los dulces de leche Y después Familiar What's the sound of your voice as I Continued to walk on by It has been a year and now I'm living on the line It has been a year and now I'm thinking What's mine? That I'm better off right here without you That I'm better off right here without you And, my friends, we already ate a little bit Ya me pueden ver, ya estoy sin boya para todos amigos y hoy, le dieron a mi mejor día todo para mañana, que tengo ya años y las voy a acostar a dormir y hasta mañana, hermanos. Un beso bien grande. Feliz sueño. Los amo.